Y uno de los cerditos escupió y dice No seas marrano Y entonces ya llegó El lobo descuartizó a uno de los tres cochinitos Le sacó las tripas y se hizo un rico licuado de tripas Le abrió la cabeza y se hizo un taco de sesos Ay hijo, que cerdo No sé, creo que práctico ¿A poco no está tierno el cuento, vapito? Sí, hijo, pero así me voy a dormir Y el lobo sopló y sopló y sopló y sopló y sopló y hasta que... Y sopló y... ¡Suscríbete al canal!